Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios. Un saludo muy fraterno a todos los que nos acompañan en estas reflexiones a través de las redes sociales de San Pablo. Hoy, segundo domingo de Pascua, el día de la misericordia. Qué bonito, ¿verdad? La misericordia de Dios es grande, es maravillosa. Y sobre todo porque Jesús llega allá donde pensamos que nadie puede llegar. Estaba este grupo de discípulos angustiados, miedosos, encerrados, con las puertas trancadas y allá llega Jesús. ¿Qué nos quiere decir todo eso? Que Jesús siempre está con nosotros. Que Jesús atraviesa o supera todas las estructuras que nos aíslan, que nos encierran o que nos encarcelan. Y si queremos nosotros salir, ser personas nuevas, entonces solamente con Jesús logramos abrir, quitar esos candados, romper esas cadenas, liberarnos de esas estructuras y seguir lo que Él nos dejó. ¿Cómo podemos ser personas renovadas si no nos encontramos con Jesús? La tarea de todo católico, de todo creyente es esa, encontrarse con Jesús, quitar tanta bobada, tanta estructura, tantos prejuicios que nosotros tenemos en nuestra vida. Jesús nos libera, nos hace ver la luz, Jesús nos invita a traer la paz y nos invita a llevar la paz. Jesús nos invita a vivir esa novedad en cada uno de nosotros. Nosotros, viviendo esa novedad, entonces sí podemos relacionarnos con los demás, con un corazón libre, con una verdadera fraternidad. Así caminaremos como verdaderos hijos de Dios. La tentación de todo ser humano de frente a las situaciones que se viven es aislarse, es a tirar la toalla, es a deprimirse, es a vivir sin ánimo. Y eso no puede ser en un católico que ha celebrado la paz. La misericordia del Señor nos dice que Él está siempre con nosotros, que Él siempre está a nuestro lado, que Él está ahí para darnos la mano, que Él está ahí para motivarnos, para animarnos, para levantarnos. Pero eso sí, hay que reconocerlo, hay que aceptarlo, porque a veces vamos a misa y somos fríos, indiferentes, vamos como obligados. Y eso deja mucho que decir en la persona que asume ese comportamiento. Y lo más triste es que muchas personas ni siquiera van. Cambia la alegría del resucitado por otros factores, por otras entretenciones, por algo demasiado bajo. La pereza a veces doblega nuestra fe. Y este domingo es para que nosotros nos pongamos de pie, para que le digamos a Cristo, gracias Señor por su vida, gracias Señor porque sabemos que ha resucitado. Y contigo vamos a caminar hacia adelante, hacia donde tú nos indicas, hacia donde tú nos mueves. Este es el dinamismo, este es el camino. Y esta es la convicción de toda persona que cree en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com 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 CC por Antarctica Films Argentina